Y en la comuna del Bosque se realizó anoche el primer show de fuegos artificiales de fin de año. Pese a la lluvia y el frío, cerca de 2.000 personas llegaron hasta la sede municipal para ver este espectáculo pirotécnico, que se prolongó por cerca de 20 minutos. Desde el año pasado, el municipio del Bosque se ha propuesto dar la partida a las celebraciones de Año Nuevo y del país y se ha convertido así en la primera comuna en realizar un show de fuegos artificiales. A eso de las 9 de la noche comenzó el espectáculo pirotécnico que estuvo acompañado de un juego de luces que iluminó la noche en esta zona del sur de la capital. Antes de los fuegos artificiales se realizó el acto solemne Mil Velas por la Paz donde todos los vecinos pidieron por la paz de Chile y del mundo.